¿Qué tal? Bienvenidos a esta transmisión de The Dailys, en donde, como saben, esta es como la versión cinematográfica cinéfila de las mañaneras, en el cual revisamos las noticias. No se preocupen, ya no será diario, al parecer va a ser una vez a la semana, a menos que haya de repente muchas noticias para hablar. Y este más bien tiene que ver con, ¿cómo decirlo? Esto tiene que ver directamente con una noticia recurrente desde que está la pandemia. Sabemos que ha habido retrasos con los lanzamientos de las películas y el caso más reciente, que todo mundo estaba ya en cierta medida esperándose. Bueno, Dune se retrasa y ya era una película que estaba planeada para diciembre y toma el espacio que estaba originalmente para Batman. Entonces, Batman se va hasta el 2022, no va a estar en el 2021. Matrix, desde luego, se va a tener que mover por lo mismo y básicamente Warner acaba de mover todas sus fechas. Entonces, aquí estamos viendo algunos de los detalles. La película maldita de Flash, que ha cambiado como cuatro veces de directores, de estar en el 3 de junio, se va a noviembre del 2022. Shazam, que estaba en noviembre del 2022, se va a junio del 2023. Black Adam era para el 2021, pero ya se va para después, para el 2022, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, falta y ojalá y no pase eso, que muevan Wonder Woman. Y digo, ojalá no pase eso porque vamos a verlo más a detalle en el resto de la transmisión. Pero es que esto afecta a muchas personas que dependen literalmente su trabajo de la exhibición de las películas. Y bueno, desde luego que lo primero es lo más importante es la salud. Recuerden que eso es lo que se debe tener más cuidado. No porque hablemos de esto significa que les estemos diciendo que se deben ir al cine para que arriesguen su vida. No, no, no. Si van a hacerlo, que sea con conociendo todas las medidas de seguridad y llevándolas, tomándolas en cuenta y llevándolas a cabo precisamente para que en caso de que decidan salir por algo de entretenimiento, por lo menos estén completamente conscientes de lo que están haciendo y que estén preparados para minimizar los riesgos de exposición al bendito virus de la pandemia que tenemos en este momento. Pero bueno, entonces, básicamente Warner movió todo y tenemos aquí una pequeña lista de algunas de las películas que se han ido retrasando. Universal básicamente dijo yo a la fregada, me voy todo el año que entra. Este año para mí no existió. Paramount fue una onda muy similar. Sony retrasó precisamente tres que estamos viendo aquí en la lista. Tenemos también Disney. Y a 24 y Warner Brothers. Ahorita vamos a ver más a detalle porque esta lista que estamos viendo en Variety como que le falta mucha carnita sobre lo que queremos ver. Pero bueno, la noticia grande que nadie para nadie fue sorpresa es que se retrasaba Batman y toda la cartelera de Warner. Warner era quien estaba como que apostando más a que se iba a recuperar la taquilla. De hecho, por eso lanzaron Tenet, que iba a ser la película que iba a invitar a todos a que fueran precisamente a las salas de cine. Pero aquí tenemos un pequeño detalle. Tenet de Christopher Nolan y ha pasado básicamente lo mismo con todas sus películas. Ahorita no está funcionando como un blockbuster de Christopher Nolan, sino como un blockbuster de cualquier otro director. Sus números de recaudación en taquilla son tan malos o tan buenos como en su momento fueron de otras películas. Nuevamente no dirigidas por Nolan, como Valerian, por ejemplo, en el cual hacen dinero, pero no hacen como que la taquilla rompe madres. Es que Disney, por ejemplo, nos tenía mal acostumbrados. Entonces, pues a final de cuentas, los números han sido inferiores a lo esperado. Ojo, porque Tenet le ha estado yendo relativamente bien a nivel internacional, principalmente por China. Y ahorita vamos a hablar más de eso. Pero en el mercado gringo, pues no. ¿Por qué? Porque de entrada Tenet es el tipo de blockbuster que van a ver los mamones cuando no quieren ver el blockbuster comercial. Para decir, ay, es que voy a ver algo espectacular en pantalla, pero que no necesariamente sea algo de franquicia. Entonces, es una película que funciona bien cuando es la opción. No funciona tan bien, como se acaba de mostrar, cuando es la única opción. Entonces, si se hubiera estrenado, por ejemplo, una de Batman y después hubiéramos tenido esta película en contraposición, o una de Disney, que es lo más probable que hubiera pasado, o una de Rápidos y Furiosos, pues ¿qué creen? La gente sí lo hubiera tomado en consideración. Pero bueno, es en un entorno normal. Sabemos que ahorita todo lo que tenemos es todo menos normal. Pero bueno, por parte de Cinet, tenemos ya algo un poquito mejor revisado. Y también tuvimos hace poco el retraso de la película de James Bond, que también se esperaba. Y eso tiene efectos en el mercado que vamos a ver más adelante. Pero bueno, entre las películas que estaban programados, bueno, Greyhound se fue a streaming. Tenet está ahorita en cines. The Only and One Ivan está actualmente en streaming en Disney Plus, ni quien la quiera ver. The New Mutants está, sí se estrenó en cartelera. Bill & Ted Fade the Music estuvo en servicio híbrido. Mulan en streaming. Y Disney ya vio que no le era tan conveniente. Literalmente están viendo cómo recuperan el dinero. Porque en los países en los que salió en cartelera no le ha ido bien. En China es una porquería, le ha ido de la fregada. Y pues no les funcionó la jugada de tratar de acargar gente a sus servicios de streaming. Que muchos decían que sí hizo un montón de dinero. Ya lo platicamos previamente en otros programas. No hizo tanto como creían. Y la prueba de eso es que la están ya liberando en streaming en otros servicios para su compra. Entonces, sí, 30 dolaritos. Pero ya no es únicamente en la plataforma de Disney Plus. Ya puedes comprarla, no sé, en Prime Video por mencionar algo. Pero pues es porque están viendo cómo recuperan el dinero, ¿no? Otras películas. Bueno, en Tevellum está precisamente en streaming. Unas que no son conocidas. Soul, perdón. Estoy pronunciándola terriblemente. Es de las grandes interrogantes. Es porque es película de Pixar en las cintas animadas. Curiosamente, es más fácil que se puedan mandar a streaming. Porque los padres, con justa razón, no quieren arriesgar a sus hijos precisamente a que puedan contagiarse con el virus. Aunque en teoría, o más bien en lo que se ha visto ahorita, no son tan vulnerables. Pero sin embargo, por cuestión de salud, es probable que la puedan mover. No se sabe. Sería la siguiente gran película que se puede estrenar. Y después sería Wonder Woman. Hasta donde sabemos, ¿no? Free Guy, que es curioso. Lanzaron, de hecho, un teaser. Que lo vamos a ver más adelante. Donde se burlan de esta situación, de los retrasos. Wonder Woman es la que, al parecer, va a ser la gran película de diciembre. Y bueno, todas las demás ya se nos fueron para el año que entra, ¿no? Desde Candyman, Outlers, The Kingsman. Híjole, yo tenía un chorro de ganas. Ghostbusters, que yo creo que le va a caer la maldición de The New Mutants. Y todas las demás, pues ya se nos fueron para el año que entra. Esto falta que todavía se refleje. Por ejemplo, aquí tenemos la cartelera de Cinemex. Usualmente está más actualizada que la de Cinépolis. ¿Cómo nos afecta? Pues bueno, de entrada, fuera de las películas gringas, los grandes éxitos, pues ya olvídenlos. Sin tiempo para morir, ya no va a estar. Jóvenes Brujas sí se va a estrenar aquí. En Estados Unidos se va a ir directamente al servicio de HBO Max. Soul, al parecer, sigue estando presente. Y de ahí en más, pues nos vamos hasta Free Guy, Wonder Woman, Los Groths, Morbius. Olvídense, esa se va también al año que entra. Rápidos y Furiosos también. Están aquí únicamente, si se fijan, sin fechas. Porque, pues, esto está cambiando. Tendríamos que ver cómo se va reflejando. Pero, curiosamente, en China. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Pues la recuperación de la taquilla va bien. Ellos, en este momento, reportan en su etapa pospandémica, en el futuro al que queremos llegar nosotros, lo que han reportado en la taquilla. La nota es de ayer, es de hoy. Bueno, ayer para ellos. ¿Qué creen? Pues ya tienen una recuperación. Y solo han tenido, en comparación con el año pasado, una caída de la taquilla del 14%. En comparación, aquí, a nivel Estados Unidos, a nivel México, lo que se está recaudando es aproximadamente un 3% de lo que usualmente se estaría recaudando. Que significa que se está capturando de dinero el 10% del total que puedes tener en las salas de cine. ¿Cómo carajos funcionan esas matemáticas? En estos lugares únicamente puedes tener un 30% de aforo máximo. Yo mencionaba mi experiencia de ver Tenet, una sala como para 300 personas. No éramos más de 24 en toda la sala. Este, y pues, ¿qué creen? Pues el 10% de ese 30% es lo que está ingresando en taquillas en promedio. Cuando fui a ver, híjole, me dio tristeza. Esto es más anecdótico y más personal. Cuando fui a ver la película de mano de obra al Cinemex, que está en Pabellón Alto a Vista, que está aquí relativamente cerca. Pues sí me dio mucha depresión porque yo sé que esa es la plaza para los viejitos. Sí había un restaurante donde estaban el grupo de las señoras curras echándose el café y comiéndose su comida. Ellas jamás las vas a quitar ni con pandemia de esos lugares. Ya está. Deben de tener sus asientos todos marcados. Pero pues la plaza estaba en un estado deprimente porque pues no está entrando gente al complejo cinematográfico que fui. Es un Cinemex ahí. Yo era la única persona que entró. Estaba también la gerente y estaba una persona haciendo todo desde proyección, vendiendo boletos, revisando temperatura. Obviamente depende también del horario. Quiero creer que después se recuperaba un poco más, pero sí como quedaba ñañaras, ¿no? Precisamente porque eso es lo que va a pasar en muchos centros comerciales, porque también los cines recuerden que son puntos ancla precisamente para que la gente vaya. Pero la gente no está acudiendo por seguridad, por cuestión de salud, que eso es lo más importante. En China tenemos un buen panorama porque, como mencionaba, allá sí se han recuperado. Y la taquilla de las películas nacionales en My People, My Homeland. Puta, esa va a ser la tremenda taquilla de todo el mundo. De 800 hasta el momento es también la más acumulada. Me muero de ganas por verla. Y estrenaron otra que es animada, Shenzia, la leyenda de la deificación, que es una cinta animada basada en mitología china. Y curiosamente allá, bueno, Mulan fue el tremendo fracaso. Curiosamente comparte uno de los actores con la cinta animada, la china, que mencionábamos, la leyenda de la deificación. Y pues los grandes blockbusters se han recuperado un poco más allá. Nuevamente Tened leído bien en el mercado chino, pero en Estados Unidos leído de la fregada. Obviamente porque si nos hubiéramos cuidado desde el principio, gente, ¿qué creen? Estaríamos más cerca de haber llegado acá. Pero pues no, entre que se abrían los mercados no se abrían la gente que está descuidada. En cambio en China, sí, con la mano de hierro del gran Xi Jinping, lograron contener hasta donde sabemos de buena manera o de una manera más eficiente que lo que tenemos aquí, los contagios. Y pues ellos ya están del otro lado, afortunadamente, ¿no? Y bueno, esto ya ha sido un poco a tono de broma. Teníamos el teaser, el tráiler del teaser o el teaser del tráiler de Free Guy, la película que se espera que vaya para diciembre. Hay una parte muy cotorra donde el mismo Ryan Reynolds dice, sí, esta película llegará el 11 de diciembre. Pero como no sabemos y aquí vemos la tradicional videollamada con Zoom y resulta que todos van a grabar un segmento en el cual digan, pues sabes que sí, la película, pero va a llegar en Halloween, pero no el Halloween que tú crees o diciembre, pero no sabemos de qué año. ¿Por qué? Porque están parodiándose y burlándose de este entorno que honestamente no sabemos cómo vaya a terminar. Y bueno, al menos lo están tomando con humor. Lo único que saben y que dicen que está 100% seguro es que se estrenó un tráiler, que es el que llegó ayer. Estuvo bastante cotorro y pues bueno, no sabemos las circunstancias. ¿Cómo afecta esto al mercado? Bueno, antes de ir a esta nota, aquí en México pues vimos que ha habido cambio a Trolls. Le ha ido yo creo que bastante bien, 16 millones acumulados en pesos mexicanos. Tenet pasa al segundo lugar, los nuevos mutantes le sigue ganando a Tenet. Híjole mano, Sputnik le fue yo creo que decente, 2.1 millones de pesos. Decente con el entorno actual y el cine mexicano va todo para abajo. Curiosamente la gran caída fue la de Break the Silence que se fue hasta después de estar en primer lugar el fin de semana pasado. Como que fueron todas las fans y ya no fueron nada más. Pero bueno, como se refleja tuvimos una nota muy triste precisamente el día de ayer que también hace mucho sentido. Y sobre esto también pueden escuchar el podcast de Marketplace donde lo detallen un poco más. Y concretamente la cadena de Regal que piensen que es el Cinemex de allá de Estados Unidos. Pues básicamente va a cerrar este 536 complejos en Estados Unidos más varios que tiene en Reino Unido. Estamos hablando de 450 mil personas. Estoy diciendo el número bien, déjenme lo busco de volada para no inventarles mentiras. Sí, no, 45 mil personas pues básicamente están siendo afectadas porque pues no van a estar trabajando. Ellos aclaran que va a ser algo temporal porque y aquí es donde se afecta el hecho de los retrasos de las películas. La única película blockbuster que ya como mencionaba al principio no es para toda la para que todo mundo se emocione y la vaya a ver es la de Tenet. Aquí en México tuvimos otros cuantos estrenos. Sin embargo, la cuestión es que no hay nada más que llame la atención de las grandes películas. Ahora que James Bond se retrasa para el año que entra, pues tendremos que esperar prácticamente hasta Wonder Woman y hasta Soul. Entonces, si no hay algo que traiga a la gente para ir a las salas de cine, ¿para qué carajos las voy a tener abiertas? Entonces, por eso Regal está, pues hicieron el anuncio después de que ellos básicamente dijeran, pues nos lo estamos viendo negras. Pero pues si no hay estrenos, ¿para qué queremos tener los cines abiertos? Hace mucho sentido. El entretenimiento es algo secundario en relación con la salud, pero también aquí hay otro pequeño factor. Y por eso mencionaba la anécdota de cuando fui a Pabellón Alta Vista. Los cines son parte desde las tiendas ancla de cualquier centro comercial. Cierras los cines y sobre todo los centros comerciales más pequeños van a estar padeciéndolo más porque la gente que se iba a tomar el cafecito, la gente que iba al restaurante, pues ya no va a acudir porque era parte de la rutina de domingo o del viernes en la tarde, el sábado en la tarde, no sé, en el cual pues ya se arreglaban para tener todo su entretenimiento, comida, convivio con la familia en un lugar. Desde luego, nuevamente, no me canso decirlo, lo importante es la salud, pero ya da menos tentación precisamente ir a estos lugares porque ya no tienes la apertura del entretenimiento y esto pues va a afectar, va a ser un efecto en cadena. Esperemos que pase pronto. Bueno, ya vamos a completar el año tristemente hasta que tengamos la aplicación de la vacuna, pero es el efecto que se tiene con el cierre. Y también lo menciono porque varios de los compañeros decían es que todo es streaming, todo es streaming. Sí, efectivamente estamos viendo un proceso acelerado con el cambio de manejo del modelo de negocios. Sí, también les pasé precisamente en Twitter una liga a uno de los podcast de Rico en el cual dicen sí, mi chavo, tú crees que es muy fácil, pero el modelo de negocios no es tanto que estemos de necios, sino que ya no es factible. Vamos a ver muchas peliculitas baratas, tal vez vamos a tener una mayor oferta de contenidos en Netflix, que curiosamente Netflix también ha estado cancelando muchísimo varias de sus producciones. ¿Por qué? Porque ya no es costeable entre los costos de producción, las medidas de seguridad, etc. Por ejemplo, Glow la cancelaron y eso me duele muchísimo. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente ya no salía tan barata como era producirse en su momento. Pero bueno, esto es una revisión básicamente sobre qué es lo que implica el retraso de todas estas actividades en el entorno de la cinematografía. Sin embargo, me interesa escucharlos, dejen su comentario precisamente aquí en el video, métenme la madre en Twitter o desde luego también esto está en YouTube, ya saben que les llega el estreno retrasado, donde me mencionen precisamente pros y contras que están viendo. Obviamente si ustedes han ido a las salas de cine con las debidas precauciones, pues dejen su comentario de cómo fue su experiencia. Vamos a tener precisamente un Open Mic el próximo jueves, en el cual vamos a hablar acerca de este tema, porque hay muchas personas que siguen sin querer ir a pesar de las medidas de seguridad que están presentes y también se entiende. Pero bueno, eso lo estaremos viendo en otro programa y con esto ya nos vamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos!